Buenas tardes, está en la última hora del mundo del corazón que la verdad no es muy muy buena. Esta es una información complicada, máxima preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja. Textualmente es muy grave. Vamos a entrar de lleno, te lo voy a contar todo ya. ¿Vas a la que yo le vas a pegar? ¿Esta cámara de quién es? Que te va a enterar todo lo que ha vuelto. Yo no voy a llamar más a la policía. La policía soy yo. ¡Vamos a ir a mí con una cámara, ¡eh, que paparazzi! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. La verdad que estas son las informaciones que a mí nunca me gusta dar en este canal y parece que últimamente estamos condenados a dar este tipo de información. Esta información está totalmente confirmada al 100%. Máxima preocupación por el estado de salud de la tonadillera más grande en este país, Isabel Pantoja. Isabel Pantoja está en el punto que ya todos los medios de comunicación están haciéndose eco de esta información. La salud de Isabel Pantoja es delicada. Os voy a contar las últimas novedades, pero esto es urgente. Esto no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Antes de nada, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes. Seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y ya por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Y ahora sí, vamos a poner las cosas en orden. Porque es verdad que esta mañana han saltado ya todas las alarmas. A ver, todos sabéis que Isabel Pantoja estaba sometiéndose a varias pruebas en Córdoba. Con la amiga que le estaba ayudando, una amiga que tenía en Córdoba, que ya no es su amiga. Y tenía todos los médicos en Córdoba. Pues Isabel Pantoja, al pelearse con esta amiga, pues ha dejado todos esos médicos al lado. Y ha cogido unos nuevos médicos. No sabemos dónde, no se ha filtrado, no sabemos si es en Jerez o en Madrilla. Pero la situación de Isabel Pantoja es tan, tan, tan al límite, que ha tenido que suspender varias galas. Varias actuaciones que tenía más que firmada, porque no puede. Porque lo que tiene Isabel Pantoja, a ver, sabéis que nosotros no podemos decir nada de enfermedades, ni qué es lo que padece uno, qué es lo que padece el otro, por, oye, porque pertenece a la más estricta intimidad de cada persona. Pero es verdad que ya los medios de comunicación, ya se están quitando esa coraza, se están quitando ese bozal. Y cada vez es más claro, mirar el titular de hace cuestión de horas, máxima preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja es muy grave. Atentos a esto, porque ya no solamente por la gravedad, sino por lo que esta mañana hemos conocido en el programa Espejo Público de Antena 3 Televisión. En el programa Espejo Público han confirmado que Isabel Pantoja tenía día, es decir, fecha y hora para una intervención quirúrgica, para operarla. Pues esa cita que tenía con día y hora no se ha presentado, no ha ido Isabel Pantoja. Lo que no se sabe es si ella era conocedora de ese día y de esa hora que tenía que asistir para la operación, o a ella no le ha llegado el mensaje. Porque como al final este tipo de famosos están en manos de terceras personas siempre, cuando no es una amiga el hermano, cuando no es no, entonces al final no sabemos porque eso no lo han aclarado. Pero ahora mismo, en este mismo momento, la situación es de máxima preocupación por Isabel Pantoja. Porque lo que tiene, tiene que ser tratado, eso esta mañana en el programa Espejo Público le han dejado muy claro que tenía la fecha ya para la intervención quirúrgica. Ella no ha asistido y claro, al no asistir, ahora sí que está más en peligro. Porque ya la seguridad social tarda, porque es verdad que tarda, en algunos casos tarda hasta un año, dos años para operar a alguien. En este caso ha sido un poquito más rápido, pero bueno, ha tardado. Cuando ya tenía fecha y hora, Isabel Pantoja no se ha presentado. La verdad que la situación es, tanto es así que dicen, ayer lo dijeron también en el programa Espejo Público, que a lo mejor tienen que suspender algún que otro concierto más que le queda aquí en España. Y la gira americana se va a tener que aplazar. La gira americana se va a tener que parar porque primero se tiene que poner bien Isabel Pantoja. Yo sé, yo sé lo que le pasa a Isabel Pantoja, evidentemente no lo voy a hacer público porque no estoy autorizado hasta que ella no lo haga. Pero es verdad, una cuestión que llevamos un mes y medio en la televisión escuchando, que Isabel Pantoja se iba a ir para Madrid. Ahora mismo eso está parado, no se va a ir a ningún sitio, sigue en Cantora y Isabel Pantoja lo que se tiene que preocupar a día de hoy es de su salud. Los conciertos están muy bien para ganar dinero, para pagar hacienda, para esto, para lo otro. Pero si no se ocupa, si no se preocupa de su salud, al final, así es que lo más importante es la salud. Ayer dijeron eso, que puede que se caiga algún que otro concierto más, creo que era el de Tarragona, que probablemente a lo mejor no se pueda realizar. La verdad que hay una incertidumbre alrededor siempre de Isabel Pantoja que hace que todavía sea más complicado el informar. También parto de la base de que si ella no quiere decir la dolencia que tiene, lo que a ella le pasa, no tiene por qué decirlo. Y nadie lo puede decir. Cuidado, eh. Así que si ella no lo dice, nadie puede salir en ningún sitio a decir, Isabel Pantoja tiene esto. Pero los medios de comunicación, que sí lo sabemos, lo único que sabemos es que ahora mismo el estado de salud de Isabel Pantoja pasa por un momento muy preocupante y que se tiene que poner ya en manos de médicos. Ya. Esto no es cuestión, no dentro de un mes, dentro de dos, ya. Los titulares están así. Hay más titulares, yo he cogido este, hay más titulares, hay titulares mucho más sensacionalistas, pero en este yo creo que queda muy claro que es el mismo que yo he querido utilizar. No me quiero salir de lo que exactamente están publicando, no quiero cometer ese error. Máxima preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja. Es muy grave. Es muy grave. ¿Qué pensáis? Contármelo aquí abajo. No que pensáis qué es lo que tiene o lo que no tiene. Es decir, no quiero que especulemos. Se sabe lo que nosotros lo sabemos. No se puede decir, pero no quiero que se especule. ¿Pero qué piensas de todo esto? ¿Debería de parar Isabel Pantoja, ponerse bien y después seguir? Contármelo aquí abajo y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias.